YEEEHA Muy buenas a todos señoritas y señoritas Aquí estamos otro día más, otro vídeo más de Rainbow Six Con MUY FRAN Hola MUY FRAN O Paco, como te llames ahora Soy Paco Tactics Vale, asegurar la zona Su cablier Asegurar la zona, chalet De noche, sin chaqueta Osea que, prepárate Paco Tactics Bandito Co Tactics Co Tactics Claro tío, los que tenemos Tactics en el NIC Sabemos jugar Ya lo vi en el directo Bueno va Toma Durandal Ha salido del juego No soporta la presión Cosas que hacer en la Tierra Media La verdad que tiene nombre de... De Mediano A ver, criatura de laverno ¿Dónde empecé? Cuéntame más, cuéntame más Cuéntame más Del Mimor, del Mimor Cuéntame más, cuéntame más Y a ver si esto va a cargar Hey, que ya vienen las navidades Muy FRAN, que están ahí a la vuelta de la esquina Que ya vienen los Reyes Magos Que vienen los Leyes No sabría decirte Aquí todavía hay 30 grados Bueno, bueno, bueno Aquí ya están nevando Debemos proteger el competidor de riesgo biológico Bueno va, sin errores Yo pongo mi router de Timofónica aquí Voy a poner mi otro router de... 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 Telefónica aquí A ver... Qué rico, jodido ¡Epa! ¿Dónde va, señor Drone? Y otro aquí ¿Por qué no? Lo vamos a poner aquí Penefecto Y me voy a ir de Trulen Que me han detectado No me he detectado tanto Idiot Lager Idiot Lager Idiot Lager Venga Me tengo que dar yo un punto Porque no se queda nadie No, no, no Vente fuera, vente fuera Los atacantes no han encontrado Pero no han encontrado Pero... ¿Cuándo venimos a ganar aquí? No, también es verdad Toma, ven Uno muerto Toma, toma, venga Por mirón Toma 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 Te lo han devuelto Toma Jeroma, pastilla goma Yo no sé por qué sigo somando si no veo Pero bueno, yo sigo con mi... Con mi fe Escucho el velcro ahí de alguien Hola, 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 termita Termita ¿Dónde, niño? Eso fue un garaje, creo, ¿no? Un garaje Era un trofeo, ¿no? No, no El trofeo que abre ¿La pared que no se puede abrir o qué? Es un garaje, es un garaje Es un garaje Adiós, termita Termita Bye Hasta nunca A ver, bueno, espérate Eh Joder ¿No te hagas tú una carga de... De termita? Para abrir una puerta sin... Joder, hay que a vos, tío Ven, 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 ven arriba Ven a dormitorio Están aquí en la ventana de trofeo Les salimos por arriba Oh, 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 oh Me han visto ¿Dónde dice que están? Estoy escuchando uno en la ventana de trofeo ¿Y quieres hacer el ángel caído? Sí Sí, quiero Vamos, venga Bueno, yo creo que me han escuchado la gente, digo Ha llevado un gran hombre Oh, oh Sí que estaba aquí Hostia, ¿no lo habéis estado? Si permanece en esta zona ¡Oh, oh, oh, oh! Está comprometida Me han matado Por supuesto Te estaba haciendo la trama de dejarte ir solo, pero... Ya, ya veo Pero es que habían dos Mira, 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 mira Mira, lo estás viendo ¡Lo estás viendo! ¡Lo estás viendo! ¡Alakman! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Y el segundo dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el segundo? ¿Estaban en fila? No me lo puedo creer ¿Qué coño ha pasado aquí? Espérate Espérate, estoy intentando asimilarlo Estaría injure Es que a mí me mató el fuse, tío Puede ser A mí me mató el fuse y no estaba injure No lo sé, tío Aquí ha pasado algo muy raro Muy raro El señor este tiene poderes De alineación Por eso estaba esperando para disparar, tío, eh Hizo... Espérate... ¡Ah! Que se ponga detrás Ahora Como... La ñerina Jolie, tío ¿En cuanto a un Raider? No, vale Pensé que decía Anton Raider la alineación de los planetas No, no, no Pensé que hablábamos de alineación, nada Debe localizar el contenedor de riesgo biológico A ver, criatura del averno Vamos a seguir con la partida Dejémonos... De puntaes Que en cocina ¡Woo! Y mira lo que tengo Un fuse sediento de... Un fuse De sangre, eh Voy a hacerle, vamos El bombardeo De bomber A ver A ver Tío, las estanterías estas son una mierda Subo un dron ¿Qué pesa el dron este? ¿De 400 kilos? ¿O cómo va el tema? 400 kilos Bastante más que los libros que tienen Es que la hostia, tío Mira, Saru ha entrado al juego Muy bien, Saru Bienvenido, Saru Yo voy a subir para aquí Arriba aquí Uuuuuh ¿Pero a dónde iba mi niño? Chacho, qué mierda bombardeo fue este. Normalismo, ¿eh? Mierda, ardeo, pues. ¡Hay uno arriba, eh! ¡Uno arriba! ¡Blackbeer, mátalo! ¡Se lo robo! ¿Puto bombardeo? Hay uno metido en cocina. Tocado, ¿eh? También se ha dicho. ¡Joder, pinchos y pinchos y pinchos y pinchos y pinchos y pinchos y más pinchos! Está tieso ya, creo. ¡Joder, tío! ¡No los vi! ¡No los vi! ¿Pero qué demonios? ¿A un bombardeo supremo? ¿Y no mato a nadie, tío? Esto podría decir que sí, pero... ¡Yo! 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 Yo no sé si tuviste la misma muerte que yo de Smoke. Pero le vi que se le quedó la cabeza en el huequito de la puerta. O sea, se cayó de frente contra el tío, como... ¡Ah, no, no! ¡Cógeme! ¡No me dejes aquí, por favor! ¡No me dejes morir solo! A ver, cojo... ¡Cam, cam! ¡Cam, cam! ¡Cam, cam, 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 cam! Los tíos se piran, tío! ¡No! ¡No! ¡No te vayas! Ahora son tres nada más. Menos posibilidades que se coman una trampa. Bueno, una trampa para cada uno. ¿Cómo lo ves? Justo. Justo, ¿no? Sí, sí. Las cuentas me salen. A ti te salen. A mí me salen también. Si tú estás tranqui, yo estoy tranqui. Sí, sí. Eso le hay que decirles que entren cada uno por una puerta. Vale, venga. Pues habrá que decírselo. ¡Entra! No, no, no. Es más. La misma trampa... O sea, las tres trampas en la misma puerta. Que vayan pasando por turno. Espérate. ¿Se puede poner las tres trampas en la misma puerta? ¿A diferente altura? No, pero cuando explote una, pones otra. A lo mejor sí que se puede. Yo creo que no. No lo sé. Nunca lo he probado. ¡Uf! ¡Fuerzo básico! A ver, aquí. Ni de coña. Mira que te dije que no se podía. Y tú, dale. No, no. Cuando explote la primera, pones otra en el mismo sitio. No se lo esperarán. Vale, pongo esa ahí. Vamos a poner otra para el garaje. Que seguro que vienen para el garaje. Vamos a hacer un dron de garaje. ¡Se quedan dos, tío! Dios, perdón. Son dos segundos. ¡Qué mierda! Errumpí dos drones, por cierto. ¡Uf! Pues nada, siempre nos tienen que fastidiar el video de alguna forma, pero no pasa nada. No pasa nada, señores. No estéis tristes. Por mi, que esta trampa la voy a poner aquí. Mejor. Hostia, tienen más miedo que ellos, tío. La verdad es que soy un huevo la trampa. ¡Uy! ¿Tú qué quieres? ¿Que haga la del gusano otra vez como ayer? Yo que van a venir por garaje. ¿Qué van a venir? ¿Por qué haces? Queda el último. ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No se maten! ¡No, tío! ¡Eso pesta, escudo! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Misión completada! Te usé un poquito de cebo. Las cosas como son. No, no. Yo lo hice conscientemente. Joder, el blitz como tira. ¡Qué rico! ¡Muere, muere, muere, muere! Pues nada, señores. Esto ha sido todo. Lo siento por esta parte. Pero bueno, eso no es culpa mía. Si os ha gustado, dale a like. O si no, muy Frank os morderá la cabeza. Va a aparecer a táctil en el nick. Pues bueno, señores. Hasta la próxima. ¡Chao! Adiós, Frank. ¡Chao!